Estas aves han sido populares en el estado de la Florida. Home, Tampa, es una escultura de flamenco rosado, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tampa en Florida en Estados Unidos y realizado por el escultor Matthew Messick. La escultura ocupa del piso al techo en una de las zonas más transitadas del aeropuerto, donde muchos se despiden, otros regresan o están de paso, pero lo que el artista desea transmitir es que se encuentran en casa. Una película reluciente en el techo imita la superficie del agua, de la cual emergen la cabeza y las patas delgadas del ave, mientras escanea el suelo en busca de comida. La escala exagerada de la escultura del flamenco lo pone en vista de todos, nos asombra y nos recuerda que todos compartimos el mismo hogar. Si deseas ampliar la información, te invito a consultar la versión escrita en BlogArte Plus.